12 y 8 minutos Andrés y televidentes, muy buenas tardes. Mire, usted lo acabo de mencionar, está entre uno de los más costosos del país, el segundo más costoso en el departamento. El primero de ellos también está aquí en el departamento de Antioquia, que es el peaje ubicado en el túnel de Oriente. El segundo es el peaje ubicado entre la vía Bogotá-Villavicencio y este entonces sería el tercero hasta el momento. Se conoce lo que sería el borrador de este decreto expedido por el Ministerio de Transporte, que estipula que a partir de pasado mañana, del primero de agosto, pues incrementaría nuevamente por segunda vez en este 2024 el precio de los peajes en todo el país. Hasta ahora se ha establecido que incrementaría un 4,64 por ciento. Sin embargo, por ser un borrador este decreto, pues podría estar sujeto a algunas modificaciones. Aseguró el gobierno nacional que este incremento se debe como una medida para subsanar la inflación registrada en 2023. Sin embargo, en Noticias Telemedellín hablamos con algunos de los conductores sobre qué opinan precisamente de este incremento. Algunos de ellos no sabían y otros manifestaron su rechazo total, pues aseguraron que incrementan los peajes. La gasolina también está muy costosa y las vías están en muy mal estado. No, los peajes los suben y las carreteras bien malas. Las carreteras no son sino huecos. Los peajes hoy en día sí... ¿Estamos molidos? No, estamos desllevados. No, muy mal hecho con los colombianos porque el combustible también lo están subiendo. Está complicado. Está complicado todo. Implica mucho a esos vehículos. Vaya a mirar cuánto van a empezar a pagar y vaya a mirar en el fletear si la gente les va a pagar lo que les corresponde.